Bienvenidos Pixelsero aquí con ustedes en un episodio más de Dauntless y como pueden ver estamos en pleno invierno aquí en Ramsgate. La verdad Pixels no había tenido oportunidad de jugar toda esta semana porque estuve de viaje con la familia, así que me gustaría aprovechar para desearles muy felices fiestas. Espero que hayan pasado una navidad increíble y les deseo un excelente año nuevo, que creo que cuando este episodio salga estaremos a uno o dos días de pasar al 2020. Diferentes cosas han pasado que voy a tratar de cubrir esta semana, de entrada tenemos algunas misiones temporales de navidad que también vamos a ir haciendo, en la que estamos avanzando actualmente prácticamente requiere 800 puntos del pase de temporada, así que bueno, eventualmente eso saldrá. Vamos a entrar de lleno al reto de la semana que no me quiero quedar atrás, de hecho ya me perdí uno y va a ser en este caso el reto normal con vitriolo volcánico, es decir va a estar saliendo lava del piso. Vamos a ponerle comenzar cacería y comentarles que para esta pelea si bien no estoy entrando con mi arma más poderosa, únicamente quiero ponerla a prueba, pero como siempre que hay fuego de por medio estoy usando 6 puntos de ignífuga, que conste que ahí está el acento. Y por supuesto antes de entrar a la pelea, mandarles un muy fuerte saludo y darles la bienvenida a JP Baidal y a Shaoran que ahora forman parte de la comunidad, gracias por sus mensajes cracks y espero que tengamos la oportunidad de jugar pronto, de hecho también ya le debo una partidita a mi buen amigo Fuldred que por ahí me ha escrito, pero bueno ya estando en casa creo que la oportunidad se va a dar, aparte todavía no les puedo adelantar mucho, pero si me tengo que apurar al menos todo el mes de enero en poder grabar la mayor cantidad de episodios de este juego, y también avanzar en el pase de cacería, obviamente terminarlo porque les tengo una sorpresa. Pixels déjenme comentarles que ya llevo varias peleas contra este mob y hemos estado pues cerca de las 3 estrellas pero no lo habíamos logrado y creo que hay una razón específica que quiero compartir con ustedes y es la protección contra el fuego, realmente no importa lo fuerte que esté tu armadura, el ataque que tengas, si ni siquiera te puedes acercar a él, cuando eres inmune al fuego como lo pueden ver en este caso, realmente puedes hacerle un daño continuo, igual y no el más fuerte pero si continuo y eso hace una diferencia enorme. Hace rato entré con una party que la verdad tenía una muy buena armadura, pero cada vez que intentaban golpearlo y salía la lava terminaban muertos, lo cual obviamente nos quitaba tiempo porque recordemos que nada más tenemos un raid. Como pueden ver en esta party el caso es totalmente opuesto, aquí prácticamente todos tienen esa resistencia, así que pueden estarle haciendo un daño continuo sin tener que preocuparse por caer muertos. Así de fácil conseguimos en un muy buen tiempo las 3 estrellas. Si por ejemplo para estos casos no tienes la suficiente cantidad de células que te protejan contra el estado de ardiendo, recuerda que hay una que produce corazones ignios y esa no solamente te protege a ti sino también a la party. Y bueno Pixels, aunque este fue un video corto me da de verdad mucho gusto estar de vuelta, pásenla súper súper bien con su familia, no olviden compartir el video, darle un like y suscribirse al canal si les gustó y nos vemos en la siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!